Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios En el libro de San Marcos capítulo 16 versículo 17 Así dice la poderosa Palabra de Dios Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Palabra de Dios Amén Levante su mano al cielo Gracias Jesús por esta palabra Gracias señores por el día de hoy Que estamos en este lugar Señor Y eres bienvenido Espíritu Santo a mi vida, a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo Ay dígale bienvenido Espíritu Santo A mi vida, a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo Señor, a mi familia Bienvenido eres Señor a este lugar Toda la gloria es tuya Señor si estamos en este lugar Todo es por ti y para ti Señor Todo es tuyo Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor y el día de hoy Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente Y háblanos Señor Dile háblame Señor Muéstrame el día de hoy Llévame Señor A ese lugar Donde voy a encontrar paz Señor Muéstrame Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Levante su mano y dele la bienvenida Dígale bienvenido mi Señor Bienvenido a mi vida Espíritu Santo A mi corazón, a mi mente Señor Eres bienvenido Te amo, te amo, te bendigo Señor Te necesito Señor Alguien dígale te necesito Señor Fuerte dígale te necesito Señor Eso vamos Dígale te necesito Señor Quiero más de ti Señor Ayúdame Jesús Levántame a mi vida Levanta el día de hoy Levanta Señor a mi vida Levanta mi familia Levanta Señor este cuerpo Enfermo, este cuerpo cansado Señor El día de hoy Levántame Señor Gracias Jesús Te amo Dígale más fuerte Te amo, te amo Oh mi Jesús Bienvenido Gracias Espíritu Santo Con sus manos Levantadas al cielo Denle un fuerte Y poderoso aplauso Al Señor Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Tome asientito Ahora si vamos A cerrar la puertita Porque ya estamos En la palabra Mira lo que dice el Señor Y estas señales Diga señales Seguirán A los que creen Hermano Cuantos creen en el Señor Jesús Cuantos creen Levante pues su mano Cuantos creen en el Señor Mire si tu crees en el Señor Te van a seguir señales No solo aquí a pastores No solo aquí a pastores A siervos A discípulos Sino que la palabra de Dios Dice que todo aquel que cree Va a seguirle señales Amén Ahora quiero decirle Ahora quiero decirle Cuantos creen en el Señor Levante su manito Levante pues su mano Cuantos creen en el Señor Levante su mano Y mire lo que va a pasar Contigo Tú que a veces Piensas que el poder de Dios Solo es gritar Solo es decir Aleluya No Este evangelio hermano Es con poder Y demostración de hechos No es letra muerta Quiero decirte hermano Lo que te estoy predicando Se va a ser vida en ti Se va a ser milagro El día de hoy hermano No solo es palabra Cualquier hombre puede palabrearte Puede contarte Puede charlarte Pero aquí El Espíritu Santo No es charlatán El Espíritu Santo Es con poder Es con demostración Es con hechos Y dice aquí la palabra Cualquiera que cree Cuantos creen Levante la mano Dice Y estas señales Seguirán Hermano Te va a seguir Las señales del Señor Te van a seguir Los milagros Te va a seguir La bendición El Señor Tú tal vez hermano Solito piensas Que estás No El Señor Te va a seguir Donde tú vayas Y dice la palabra De Dios Mire lo que vas a hacer Levante la mano Todo el que cree Quiero ver Todo el que cree A ver Todo el que cree Que en este día Enfermo se sana Levante pues Su mano ¿Saben quién es El que cree? El que necesita Porque si tú No necesitaras No puedes creer Ni pedir Pero cuando uno Está enfermo Hermano Pide ser sano Cuando uno Está pasando Momentos económicos Difíciles Pide ser bendecido Pero si tú No estás pasando eso No puedes pedirle Por eso Alégrate Si estás necesitando Algo A ver Alegra Levante su mano Alégrate Si tú necesitas Ser sano Alégrate Si estás enfermo Alégrate Alégrate Sobre la enfermedad Porque aquí hermano Dije la palabra De Dios En el nombre De Jesús Mire te estoy diciendo En el nombre De Jesús Vas a echar Fuera Todo demonio Aleluya En el nombre De Jesús Demonios hermano Que te han traído Pobreza A tu vida Te han traído Deuda A fracaso No has podido Levantarte Un año Sigues así Sin poder Vender Con deudas Un año Estás separado Divorciado Tus hijos Rebeldes En el nombre De Jesús El día De hoy Vas a echar Fuera Todo demonio De tu vida De tu familia Aleluya ¿Cuántos lo creen? Mire lo que dice Hablarán nuevas Lenguas Ya no vas a hablar Lenguas hermano De pobreza Ya no vas a hablar Lenguas De fracaso De deuda Sino cuando Empieces a orar Vas a hablar En nuevas lenguas Y vas a edificar Tu vida Aleluya Vas a edificar Mire ¿Sabe que es edificar? Vas a empezar A construir En tu oración Vas a empezar A hacer crecer Algo Antes estabas triste Decías ¿Hasta cuándo Señor? Si yo voy a la iglesia Yo voy Canto Levanto mi mano Pero de ahí en adelante Hermano Cuando ores Vas a empezar A edificar Vas a empezar A construir Algo nuevo Para tu vida Aleluya ¿Cuándo dice Yo lo recibo? Mire Más adelante Dice Bien bonito Tomarán en las manos Serpientes Hermano Aquí ningún coronavirus Va a tocar tu vida Ningún demonio De enfermedad Muchos hermanos De nosotros Hasta el día de hoy La enfermedad Ha pasado de largo Ni siquiera Nos ha soplado Ni nos ha mirado ¿Sí o no? Han caído hermano Aquí Diez mil Veinte mil Cien mil Treinta mil Pero a ti Nada te va a hacer daño Aleluya Nada te va a poder hacer Y no les hará daño Dice la palabra de Dios Ahora mire Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y estos van a sanar Dice la palabra de Dios Así que hermano Si tú estás enfermo Tú mismo tienes que poner Tu mano No necesitas Pastor ahorita Cuando acabe esta reunión Pastor te lo puedo orar Pero tú tienes Poder y autoridad Para orar Para echar fuera Demonios Ollar serpientes Y escorpiones Y nada te va a hacer daño Mira hermano Ahorita yo les veo Sencillos Humildes La iglesia es de toda clase Viene aquí a la iglesia Viene aquí a la iglesia Toda clase de personas De gente Pero yo aquí no les veo físicamente Espiritualmente hermano Aquí veo Derribadores de enfermedad Aquí hermano estoy viendo Personas que van a orar Por enfermos Que van a sanar Enfermos Aquí hermano Ahorita yo estoy viendo Alguien que va a agarrar Su celular Después de salir de aquí Va a orar Por un familiar Por un amigo Por alguien que está En el hospital Y se va a cumplir Esta palabra Orarán por los enfermos Y estos sanarán Pondrán sus manos Por los enfermos Y estos se van a levantar Aleluya No sé a quien le estoy diciendo Diga ese soy yo Diga pues ese soy yo Diga eso es para mi Señor Diga eso es para mi Diga hoy voy a ver La gloria de Dios Diga pues hoy voy a ver Su gloria Los milagros hermano Son señales De la gloria de Dios Amén Entonces Tú vas a ver la gloria De Dios en tu casa No, no, no He dicho tú vas a ver La gloria de Dios En tu casa Vas a ver la gloria De Dios En tus hijos Solamente porque crees Porque dice la Biblia Todo es posible Para el que cree Cuantos creen por eso A ver Cuantos creen Entonces hermano Las señales del Señor Te van a seguir Donde tú vayas Y cuáles son esas señales Hermano Es la gloria de Dios Vas a ver milagros Vas a ver cosas Que no te esperabas ver Yo en este momento hermano Creo en mi corazón Que muchos enfermos El día de hoy Aún probando alimentos Frutas Se van a sanar Completamente De cualquier enfermedad ¿Cuántos lo creen? Diga yo lo creo Por eso La clave es que creas Hermano Una vez más Cuántos creen Diga pues yo creo Todos los que creen Una vueltita Para el Señor A ver Eso vamos Al otro lado Otra vueltita Para el Señor Diga a ver Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Solo tienes que decir La palabra Ahorita en tu corazón Tú ya crees Si o no Crees o no crees Entonces el Señor Te dice Señales te van a seguir Donde tú vayas Señales En tu trabajito Te va a aparecer señales Vas a ver la gloria De Dios Allá en tu negocio Hermano Vas a ver La gloria De Dios En tus hijos Esta semana Mañana Hoy día Vas a ver La gloria De Dios Un milagro Va a ser el Señor Va a ser el Señor Cuando se alegra Parece que yo Me alegro Más por vos Que por Más que vos De tus hijos Porque yo Veo esos jóvenes Hermano Y digo Señales va a aparecer Con esos jóvenes Vamos a ver La gloria De Dios Me alegro Por tu marido Por tu marida Porque va a haber Señales en tu familia Y vas a ver La gloria De Dios En ellos A quien le estoy diciendo Tu marido Tu esposo Tu esposa Amén Mira hermano A veces tu solito Te vienes a la iglesia Si o no El único familiar Pero solamente Tienes que decir La palabra Diga voy a decir Una palabra Mateo 8 5 Dice Entrando Jesús A Capernaum Vino a él Un centurión Rogándole Diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Está enfermo Está echado En la cama Paralítico Gravemente Atormentado Enfermo Grave Y Jesús Le dijo Yo voy a ir A tu casa Y le sanaré El día de hoy Tal vez físicamente No te lleves A Jesús Pero hermano De aquí Te estás llevando El Espíritu Santo De Dios Amén Y este hombre Le respondió A Jesús Diciendo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Mire lo que Este hombre Le dijo Jesús Solamente Di que mi Que mi sirviente Está sano Y mi sirviente Va a ser sano Por tu palabra Ahorita ¿Qué te está diciendo El Señor? No importa Hermano Que enfermedad Sea No importa Si está en el hospital Si está muy enfermo Desahuciado Solamente Hermano Está enfermo Desahuciado 10 años 20 años Enfermo Estás mal De la matriz Estás mal Del corazón Mal De los huesos En este día Crea en el Señor Y el Señor Y el Señor Va a ser un milagro Solamente Di la palabra Hermano Amén Por eso Tú tienes que creer Diga Tengo que creer Más fuerte Diga Tengo que creer Tengo que creer Y el Señor Al otro extremo De la ciudad Diciendo ¿Cuántos creen? ¿Sabe qué dijo el Señor? Aquí está Entonces Jesús Dijo al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sano En aquella misma Hora Amén Ahorita hermano Yo creo Que mientras Tú has venido A buscarle Has creído En el Señor Has llegado Hasta este lugar Y le estás pidiendo Por algo Allá en tu casa En tu familia En los hospitales Donde quiera que sea El Señor Ya lo está haciendo El milagro Aleluya El Señor Ya está operando El Señor Está poniendo Ahí pulmones nuevos ¿Cuántos lo creen? Mira hermano Este Este hombre Le dijo Le dijo al Señor Solo Dí Señor Solo Dí que mi Que mi criado Está sano Y el Señor Y el Señor Vio Y el Señor Vio su fe Vio que Él Creyó En Él Y la palabra Dice que Jesús Se admiró De tanta fe Ahorita Todo es posible Para el que cree Si tú Si tú crees Si tú crees Hermano Lo puedes Recibir Si tú crees En este momento Puede suceder Hermano Y dice aquí La palabra De Dios Jesús Le dijo Este hombre Entonces Entonces vino Como creíste Le dijo Te sea hecho En este momento Yo te digo Ahorita Conforme a tu fe En este momento Que sea hecho Allá en tu casa Aquí en tu cuerpo Con tus hijos Con tu familia Conforme a lo que Estás creyendo Hermano Te sea contado Por justicia A ver Mire lo que El día Hoy de hoy Vamos a hacer Había Un hombre Ustedes lo conocen Disípulo del Señor Pablo Quien ungía Dice hermano Por eso No hay límites Para el Señor Solamente Tienes que creer Ese hombre Creyó Mire Jesús En un lugar El enfermo Mucha lejos En otra zona En otro lugar Pero el poder De Dios hermano Es así Ahorita Si tu oras Por uno que está En España En uno que está En Europa En Estados Unidos Esa oración Inmediatamente Hermano Puede sanar A esa persona Si tu tienes Un enfermo En el hospital En este momento El Señor Puede sanarlo Por eso Cuantos creen En el Señor Diga pues Yo creo Pablo hermano Hacía milagros En el nombre De Jesús Ungía paños Y delantales De los enfermos Ustedes saben Que cuando uno Está enfermo Gravemente No puede Ni caminar Ni levantarse No puede Llegar a la iglesia Por eso Muchos de ustedes Traen ropitas Traen Sus fotografías Traen un Kleenex Un pañuelo Y a veces La gente Te critica ¿Cómo vas a llevar? Eso no Hay es brujería Pablo hermano Oraba Por los paños Y los delantales De los enfermos El enfermo Estaba postrado Pero aquí venía El papá La mamá De un niño Y decía Por favor Óremelo Y dice Que Pablo Oraba Por ese pañuelito Por esa toalla Por esa ropita Oraba Y declaraba Este niño Esta mujer Este varón Este canceroso Este que tiene Coronavirus En el nombre De Jesús Cuando toque Este pañuelito Va a ser sano Y va a ser libre Aleluya Por eso No hay nada Imposible Uno puede decir ¿Cómo vas a orar Por un Kleenex? Tráelo al enfermo No hermano Puedes orar Puedes orar Por un zapato Puedes decir Cuando este hombre Alcohólico Que anda mal Que camina mal Se ponga Este zapato El Señor Lo va a cambiar El Señor Lo va a hacer caminar Bien puedes decir Hermano Si o no Cuantos lo creen Pablo hacía eso Oraba hermano Por toallas Delantales Ropita Y dice aquí La palabra de Dios Y hacía Dios Milagros Extraordinarios Por mano de Pablo ¿Quién hacía Los milagros? Dios Dios Escuche bien No es el pañuelo No era Pablo No era Porque era el gran Apóstol Pablo Aquí dice la Biblia Y hacía Dios ¿Quién es el que Hace los milagros? Dios Hacía Dios Milagros Y miren Que tan poderosa Es esta palabra Dice Y hacía Dios Milagros Extraordinarios Extraordinarios Hermano Alguien Alguien tiene que decir Esos milagros Extraordinarios Yo los voy a recibir Señor Aleluya ¿Cuántos lo van a recibir? A ver ¿Cuántos van a recibir Milagros Extraordinarios? ¿Cuántos lo creen? Diga yo lo creo Señor El Señor Hermano Va a ser En tu familia Milagros Extraordinarios Ni siquiera Te estás imaginando Allá El Señor Va a ser Cosas Extraordinarias En tu vida En tu familia En tu cuerpo En tu cuerpo Escuche Escuche Alguien que lo crea El Señor Va a ser Milagros Extraordinarios En tus huesos En tus pulmones En tus rodillas En tu hígado En tus En todo hermano Lo que esté mal Alguien que levante La mano Y diga Yo lo creo Señor Algo extraordinario Me va a suceder Dice la palabra Dios Hacía milagros Dios Hacía milagros Extraordinarios Por mano De Pablo De tal manera De tal manera Que aún Se llevaban A los enfermos Los paños Los delantales De su cuerpo Y las enfermedades Dice Se iban De ellos Aleluya Está escuchando Las enfermedades Cuando ese hombre Esa mujer Recibía Ese paño Ese delantal Esa toallita Esa ropita Dice la palabra De Dios No lo dice Este pastor Dice que Las enfermedades Se iban De esos Hombres Aleluya Está entendiendo Ahorita hermano Enfermedades En tu cuerpo En tu familia Ahora que ha aparecido Tantos virus Que se han mutado Se han 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 cambiado Han aparecido En tantos lugares En Brasil En otros países Hermano Aquí el Señor De cualquier enfermedad Te está hablando Amén Y dice la palabra De Dios Y las enfermedades Se iban De ellos Y los espíritus Malos Salían De sus cuerpos Aleluya ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Diga Yo lo recibo Señor ¿Cuántos van a ver La gloria de Dios? Quiero ver Milagros Extraordinarios Dios Hermano Diga Mi Dios Va a ser Milagros Extraordinarios El día De hoy Lo creo Diga Lo creo Y lo voy a recibir Señor Amén Denle un fuerte Aplaus Al Espíritu Santo Ahora mire Escuchen Lo que el Señor Le decía A dos mujeres Un día Un hombre Murió Ustedes conocen Esta historia Lázaro Había muerto Y Jesús Se enteró Y dice Que ese día Fue Jesús Al cuarto día Que Lázaro Había muerto Había ido A visitarlos Y sabe Marta y María Estaban muy tristes Estaban llorando Porque su hermano Lázaro Había muerto Y algo Y algo que Que ocurrió En ese momento Es que las dos Mujeres Les reclamaron A Jesús Esas dos Mujeres Que habían visto Milagros Les reclamaron A Jesús Y le dijeron Señor Si tú Hubieras estado Aquí Este mi hermano No hubiera muerto Pero ahora Ya está muerto Has llegado Tarde ¿Por qué No has podido Llegar aquí Jesús? Cuatro días Llorando Dice que el cuerpo De Lázaro Hermano Ya estaba En una cueva Tapado Con una piedra Grande Y la gente Estaba ahí Velándolo Mucha gente Acompañando A Marta y a María Llorando Todavía renegando Contra Jesús Decían ¿Acaso este Jesús Que ha sanado Al ciego No podía haberlo Sanado A este Lázaro? La gente Hermano A veces Les reclama A Jesús ¿Por qué Jesús? Porque a mí Siempre Si yo soy cristiano Voy a la iglesia Pero aquí Jesús Tenía una respuesta Una enseñanza Para nosotros Que creemos Que no hay solución Con Jesús Mis amados Hasta la muerte Le tiembla Y tiene solución A ver Cuando Jesús Llegó a ese lugar Le dijo Juan 11 39 Les dijo Quiten la piedra Marta La hermana Que había Del que había muerto Le dijo Señor Jesús Mi hermano Está cuatro días ¿Cómo nos vas a decir Que quitemos la piedra? Porque Vamos a levantar La piedra Y este hombre Ya está Hediendo este cadáver Ya está Podrido Porque ya es Muerto Y está Podrido ¿Cómo Señor Jesús Vamos a levantar La piedra? ¿Para qué? Ya está Hediendo Le dijo Y el Señor Les dice A estas mujeres A Marta Le dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Yo siempre Digo esto No sé Aquí en este día Cuántos Estarán Hediendo Cuántos No sólo Cuatro días Estarán Un año Un mes Cinco meses Seis meses Muertos Hediendo No me refiero Al olor De tus piecitos Ni de tu cuerpo Me refiero En tu familia Estás muerto Tu matrimonio Está muerto Tu relación Con tus hijos Está muerto No te quieren Ni ver Tu marido Tal vez Ya no te ama Como antes Está caminando Mal Jóvenes Igual Están caminando Huiz tu vida Están caminando Mal Siendo cristianos Pero aquí El Señor El día de hoy Te dice No te he dicho Que si hoy Crees Vas a ver La gloria De Dios ¿Cuántos Crees? Tienes que Creer Hermano El diablo Te ha hecho ver Que la enfermedad Es más grande El diablo Te ha hecho creer Que no hay solución Para tu problema Que no hay medicamento Que te pueda curar El diablo Hermano Quiere quitarte Tu esperanza Tu vida Tu familia Tus hijos Pero el día El día de hoy El Señor Ha venido A destruir A derribar Toda obra Del diablo Aleluya Toda obra Del diablo ¿Cuántos Lo creen? Póngase de pie Y diga Yo lo creo Diga pues Yo lo creo ¿Cuántos Creen en el Señor? Yo lo creo Por eso hermano Hoy vas a ver La gloria de Dios Diga Hoy voy a ver La gloria de Dios Y dice Mire Jesús Directamente Le dijo A Marta Jesús Mismo Le dijo No te he dicho No es una palabra De alguien Jesús La misma persona Jesús En la tierra Le dijo No te he dicho Que si crees Vas a ver La gloria De Dios Y en este día Hermano Escuche Abra sus orejitas Abra sus orejas Deje de ver El problema Deje de ver La enfermedad Grande Abra sus oídos No es Una palabra De un libro Esta palabra Es vida El Señor Dijo Cielo y tierra Pasará Pero estas Promesas Estas palabras Nunca va a pasar Y Él te dice El día de hoy No te he dicho Que si crees Vas a ver La gloria De Dios ¿Cuántos Van a ver La gloria De Dios? ¿Cuántos Van a ver La gloria De Dios? Diga yo voy a ver La gloria De Dios Mira hermano Cuando tú Crees En la gloria De Dios Esa gloria Hermano Se convierte En milagros Se convierte En gozo En alegría En esperanza Estas mujeres No tenían esperanza Se habían hecho La idea Que nunca más Iban a ver A su hermano Aquí en la tierra Pero aquí el Señor Jesús les dijo Jesús alzando Los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias Te doy Por haberme Oído Yo sabía Que siempre Me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que a veces No creen El día de hoy Hermano Hay que darle Gracias al Señor Porque va a ocurrir Un milagro En tu vida Cuántos le dan La gloria Al Señor Señor Gracias Señor Porque en este día No sólo yo Señor Aquí en la plataforma En este púlpito Sino toda esta multitud Su familia Sus hijos Van a ver La gloria De Dios Aleluya Vamos a ver La gloria De Dios Cuántos van a ver La gloria De Dios Ahí diga Yo voy a ver Señor Yo voy a ver Tu gloria Señor En este día Y mire Lo que pasó Y habiendo Dicho Jesús Estas palabras Clamó A gran Voz Y le dijo Lázaro Ven fuera Y el que había Muerto Salió Hermano El Señor Jesús En este día Va a resucitar Jóvenes Enfermos Va a resucitar Familias Va a resucitar El amor De los padres De los hijos El Señor El día de hoy Te va a levantar Cuántos necesitan Y quieren eso Diga pues Yo lo quiero Señor Diga yo lo quiero El muerto Hermano Se levantó Y aquí yo sé Que muchos de ustedes Se van a levantar Cuántos se levantan No, no, no Cuántos se levantan El día de hoy Diga pues Yo me levanto Yo me levanto El día de hoy Ahora mire El día de hoy Vamos a hacer algo Muy importante Y bonito Usted detrás de mí Ve unas frutitas No es que voy a hacer Ensalada de frutas El día Hoy día Dice la palabra De Dios En Génesis 1.29 También les dijo Yo les doy De la tierra Todas las plantas Que producen Semilla Y todos los árboles Que dan fruto Con semilla Todo esto Les servirá De alimento Amén Escuchen una vez más El Señor Dice su palabra Génesis 1.29 También les dijo Yo les doy De la tierra Todas las plantas Que producen Semilla Y todos los árboles Que dan fruto Con semilla Todo esto Les va a servir De alimento Amén El Señor Mismo hermano Nos bendice A nosotros Y aquí dice Su palabra Con todas las plantas Que producen semilla Con todos los árboles Que dan fruto Dice aquí Y esto Les servirá De alimento Aleluya Denle un fuerte aplauso Al Señor Cuantos dicen Señor Gracias Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Todopoderoso ¿Quién no te va a temer Señor Las naciones Te temen Todo hombre Señor Tiene que doblar Rodillas Ante ti Oh Santo Y el día Y el día de hoy Mis amados Nos vamos a poner De acuerdo Sobre estos alimentos Que el Señor Nos ha dado Él nos ha dado Aquí dice Su palabra También les dijo Yo les doy De la tierra Todas las plantas Que producen Semilla Y todos los árboles Que dan fruto Con semilla Y esto Les va a servir De alimento Amén Es bendición De Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Miren lo que dice La palabra de Dios Primera de Corintios 10.31 Dice Si Si pues Coméis O bebéis O hacéis Otra cosa Miren Si comen Si beben O si hacen Cualquier otra cosa Hacedlo Para la gloria De Dios ¿Está escuchando? Si comes Si comes Si bebes Agüita Siempre Háganlo Todo Para la gloria De Dios Si comes Esta fruta Hermano Vas a comer Para la gloria De Dios Aquí dice Primera de Corintios 10.31 Si pues Coméis O bebéis Bebéis Perdón O hacéis Otra cosa Hacedlo Todo Para la gloria De Dios Entonces Mis amados Si nosotros Comemos Esta frutita Aquí dice Su palabra Si vamos A comer Esta frutita Lo vamos A hacer Para la gloria De Dios ¿Y qué es La gloria De Dios? Es que vas A ver Milagros A través De esta frutita Hermano Aquí dice La palabra Si comes Esta fruta Es para Es para La gloria De Dios A ver Y qué va A pasar Así Como dice Su palabra Que si nosotros Nos ponemos De acuerdo Aquí en la tierra Sobre cualquier Cosa que pidamos Nos será hecho Por el Padre Que está en los cielos Y en este momento Mis amados Habiendo Entendido Eso Sabiendo Que en el libro De Génesis Nos dice Yo les doy La tierra Todas las plantas Que producen Semilla Y todos Todos los árboles Que dan Fruto Les va a servir De alimento Esto es bendición Alimento Del Señor Y más adelante Perdón En Corintios Dice Primera de Corintios 10.31 Si pues Coméis O bebéis Hacer O hacer Otra cosa Háganlo Para la Gloria De Dios Y yo sé Que cuando Comamos Nos pongamos De acuerdo Por estas Frutas Que es bendición De Dios Como dice Aquí su palabra Si nosotros Nos ponemos De acuerdo Sobre cualquier Cosa Aquí en la Tierra Y le pedimos Al Padre Que está En los cielos El Señor Va a ser El milagro El Señor Va a ser Lo que le pidamos Aleluya ¿Cuánto Dicen Gloria A Dios? Mateo 18 19 Dice Otra vez Os digo Que si dos De vosotros Se pusieran De acuerdo En la Tierra Acerca De cualquier Cosa Que pidieran Le será Hecho Por mi Padre Que está En los cielos Y en este Momento Póngase De pie Agarre Su frutita Yo sé Que ustedes Han traído Esa fruta Vengan Por acá Muchachos Agárrense Agárrense A una fruta Y vamos A ponernos De acuerdo Y vamos A orar Por estos Alimentos Amén Vamos Vamos a orar Por estos Alimentos Ungiéndolos De tal Manera Hermano Que todo Aquel Que esté Enfermo Que todo Aquel Que necesita Un milagro Que todo Aquel Que Este tal Vez Postrado En cama Aquella Persona Que está Desahuciada A punto De morir Cuando Pruebe Estos Alimentos Aún En los Hospitales Reciban Pulmones Nuevos Se levanten De esas Camas Cambien Sus vidas No Por la Fruta Sino Por el Poder De Dios Amén Dice La Palabra De Dios Que en este Tiempo El yugo Del diablo A causa De la unción Se va A podrir Y usted Tiene que Creer Que cuando Lleve Este alimento Esta bendición Que es de Dios Porque mire Como el Señor Bendice Nuevamente Le voy A recalcar Porque Seguramente Algún Evangélico Va a decir Pero como Van a ungir Eso no es Bíblico Las frutas Los alimentos Pablo Ugía Toallas Delantales Ropa De tal manera Que dice Que cuando Los enfermos Recibían Esas ropitas Eran sanados De cualquier Enfermedad Y aquí Dice La Palabra De Dios Que el Señor Nos ha bendecido Con estas Frutas Con las Hierbas Y dice Que cuando Nosotros Comemos O tomamos Algo Es para ver La gloria De Dios Para glorificar Al Señor Amén También También les Digo Quiero agarrar Una frutita A ver Esta Para que Me lo han Cortado Mire lo que Dice La Palabra También Yo les Digo Yo les Doy De la Tierra Todas Las plantas Que producen Semilla Y todos Los árboles Que dan Fruto Con semilla Todo Les Servirá De Alimento El Señor Está bendiciendo Él mismo Nos da Y nos Dice Yo les Doy Estas Frutas Yo les Doy Estos Árboles Que dan Semilla Para Para que Les Sirva De Alimento Amén Primera De Corintios 1031 Dice Si pues Comen O Beben Lo Hacen O Hacen Otra Cosa Hacedlo Todo Para La Gloria De Dios Amén Si tú Vas a Comer Vas a Llevar Esta Frutita Que El Señor Nos Ha Bendecido Nos Ha Dado Semilla Nos Ha Dado Árbol Vas a Llevar A Una Persona Y Va A Comer Esa Persona Entonces Es Para Ver La Gloria De Dios Y Eso Hermano Quiere Decir Que Esa Persona Que Está Enferma Cuando Come Esta Frutita Vas A Ver La Gloria De Dios En Esa Persona Esa Persona Va A Cambiar Se Va Sanar Se Va A Restaurar Se Va Levantar Del Hospital No 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 ¿Cuántos Lo Creen? Diga Pues Yo Lo Creo No Es La Fruta Eso Quiero Que Entienda No Es Esta Fruta No Es El Platanito No Es La Uva La Papaya Esto Es Bendición De Dios En Este Momento Nosotros Nos Estamos Poniendo De Acuerdo Para Bendecir Este Alimento Para Que Cualquier Persona Así Como Dice La Palabra De Dios Si Nosotros Nos Ponemos De Acuerdo Aquí En La Tierra Sobre Cualquier Cosa Y En Este Momento Nos Vamos A Poner De Acuerdo Para Que Toda Aquella Persona Que Come Este Alimento Cambie Su Vida Que El Señor Lo Renueve Lo Restaure Que Se Levante Del Hospital Que Deje Esa Cama Porque Muchas Veces Al Hospital Lo Único Que Puedes Llevar A Un Si o No Es Muy Sabio El Señor No Dice Yo Les Doy Fruta Les Doy Árboles Frutales Para Que Les Sirva De Alimento No Me Estoy Inventando Ahí Está La Palabra De Dios Dice Esto Les Va A Servir De Alimento Y En Este Momento Hagase Su Frutita Nos Vamos A Poner De Acuerdo En El Nombre De Jesús Vénganse A Los Costas No Estén Detrás De Mí Eso Cada Uno Agarre Su Frutita Agarre En El Nombre De Jesús Señor En Este Día Creemos En Ti Señor Agarre Su Frutita En Su Pecho En Su Corazón Esto Que Vamos A Ungir Esta Fruta No Es Para Que Vos Solito Te Lo Comas Y Para Que Díaz Soy Muy Ungido Solito Te Lo Comas Esto Hermano Que Vamos A Ungir Esta Frutita Estas Estas Plátanos Uva Papaya Manzana Lo que Has Traído Sabe Sabe Tiene 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 Hacerlo Escuche Lo que Dice El Libro De Nemías 8 10 Luego Nemías Añadió Ya Pueden Irse Coman Bien Tomen Bebidas Dulces Y Compartan Su Comida Con Quienes No Tengan Nada Porque Este Día Ha Sido Consagrado A Nuestro Señor No Estén Triste Pues El Gozo Del Señor Es Nuestra Fortaleza Amén Aquí Dice Hermano No Estén Tristes Coman Bien Vas A Comer Bien Vas A Comer Bien Esta Frutita Amén Coman Bien Tomen Bebidas Dulces Y Aquí Está El Punto Y Compartan Su Comida Con Quienes No Tengan Nada Con Quienes No Tengan Esperanza Con Quienes Estén En Los Hospitales Con Quienes No Pueden Cambiar Su Vida Denles Esta Frutita Hermano Hágalo Porque En El Nombre De Jesús Vamos A Ver La Gloria De Dios Este Día Porque Este Día Ha Sido Consagrado A Nuestro Señor Jesús Amén Esto Es Para Compartir Ahí Donde Está Ahora Si Agarre Su Frutita Y Vamos A Orar Nos Vamos A Poner De Acuerdo Así Como La Palabra De Dios Nos Enseña No Nos Da Restricciones El El Señor Aquí Dice Sobre Cualquier Cosa Y Esto Hermano Es Bendición De Dios Esta Fruta Es Alimento Y Bendición De Dios Para La Gloria De Dios Amén Ahí Donde Está Agarre Su Frutito Póngalo En Su Pecho En Su Corazón Oremos Todos Juntos Señor En Este Momento Creemos En Tu Palabra Señor Creemos En Tus Milagros Y Creemos En Tu Poder Señor No Hay Nada Imposible Para Ti Señor Nada No Hay Nada Imposible Aquí En La Tierra No Hay Nada Señor Imposible Ni En El Cielo Señor No Hay Nada Imposible Para Ti Y En Este Momento Así Como Tu Palabra Dice Señor Otra vez Os Digo Que Si Todos De Vosotros Se Pusieran De Acuerdo En La Tierra Acerca De Cualquier Cosa Que Me Pidieran Le Será Hecho Por Mi Padre Que Esté En Los Cielos Señor Tu Palabra Dice Que Tú Señor Nos Has Bendecido Aquí En La Tierra Con Plantas Que Producen Semillas Señor Con Fruto Y Todo Esto Nos Sirve De Alimento Señor Así Dice Tu Palabra Señor Dice Tu Palabra Si Nosotros Comemos O Bebemos Lo Lo Tenemos Que Hacer Para Ver Tu Gloria Señor Y En Este Momento Nos Ponemos De Acuerdo Sobre Estos Alimentos Estas Frutas Señor Estas Frutas Que Son Tu Bendición Amadito Espíritu Santo Señor Ponemos Las Manos Sobre Estos Alimentos Los Consagramos Señor Los Ungimos En El Nombre De Jesús Para Que Toda Aquella Persona En Los Hospitales Los Enfermos Postrados En Casa En Las Camas Señor Esas Personas Que Están Desahuciadas Señor Aún Prueben Un Poquito Un Pedacito De Este Alimento Señor Tu Espíritu Santo Tus Milagros La Gloria De Dios Sea Manifestada En Sus Vidas Así Como Dice Tu Palabra Que Si Comemos O Bebemos Señor Es Para Tu Gloria Y Señor Que En Estos Alimentos Se Vea Tu Gloria Señor Que A Través De Estos Alimentos Señor Todos Los Enfermos Se Sanen Enfermos Desahuciados De Cáncer Enfermos Que Están Señor Sin Pulmones En Este Momento Enfermos Señor Que Están En Las Casas Personas Señor Enfermas Del Corazón En Este Momento Señor Te Pedimos Que Todas Las Personas Hijos Cambien Señor Padre Señor Hogares Sean Restaurados Señor Te Pedimos Que A través De Esta Fruta Todo Todo Yugo Del Diablo A Causa De La Unción Se Pudra En El Nombre De Jesús Señor Yo Sé Sabemos Señor Que No Es la Fruta Es Tu Poder Señor Es Tu Unción Señor Es Tu Grandeza Es Tu Gloria Que Va A Cambiar Y Que Va A Sanar Al Enfermo Gracias Señor Ahí Agarre Su Frutita En Su Pecho Y Diga Señor Creo En Ti Diga Más Fuerte Diga Creo En Ti Señor Y Voy A Ver La Gloria De Dios En Mi Vida En Mi Familia Voy A Ver La Gloria De Dios A Través De Estos Alimentos Señor Lo Creo Con Todo Mi Corazón Señor Que Es Para Ver Tu Gloria Y Todo Aquel Que Pruebe Este Alimento Aún Llegue Hasta Su Casa Por Tu Poder Por Tu Unción Por El Espíritu Santo Señor Sean Sanos Sean Libres Sean Bendecidos Señor Que Alimentos Señor Que Es Tu Bendición Muchas Personas Cambian Sus Vidas Gracias Espíritu Santo Porque Yo Lo Creo Señor Tu Palabra Dice Señor Que Todo Es Posible Para El Que Cree Tu Palabra Dice Señor Que Si Nos Ponemos De Acuerdo Aquí En La Tierra Sobre Cualquier Cosa Que Le Pidamos Al Padre En Tu Nombre Señor Nos Será Hecho Y En Este Día Creemos Señor En Estos Alimentos Que Tú Nos Has Bendecido Gracias Señor Gracias Espíritu Porque Voy Voy a Ver Tu Gloria Voy A Ver Tu Gloria Oh Señor Gracias Gracias Señor Ay Dígale Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Yo Lo Creo Diga Con Todo Mi Corazón Porque No Hay Nada Imposible Para Ti Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Es Posible Para Dios Aleluya Palabra Dice Que El Señor Nos Ha Dado Estas Plantas Estas Frutas Estos Árboles Para Que Nos Sirva De Alimento Y Señor Creemos Que Cuando Lo Provemos Cuando Cualquier Persona Pruebe De Este Alimento Señor Vamos A ver La Gloria De Dios En Esa Persona En Es En 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 Es En En Esa Persona Desahuciada En Esa Persona Que Está En El Hospital En Esa Persona Que No Tiene Esperanza Señor Cualquier Persona Que Pruebe Este Alimento Señor Es Para Que Veamos Tu Gloria Aleluya Gracias Jesús Está Hecho Diga Está Hecho Gracias Espíritu Santo Gracias Mi Señor Te Amo Dígan Te Amo Señor En El Nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Aleluya Ahí Donde Está De La Gloria Levante Su Manito Dígale Señor Yo Lo Creo Todo Es Posible Para Ti Señor Yo Lo Creo Señor Ahora Diga Y voy A Llevar Señor Este Alimento Hasta Mi Casa Hasta Mi Familia Lo Voy A Compartir Señor Con Mis Vecinos En En Blanco Lobo Lo Voy Al Enferno Y Yo Voy A Ver La Gloria De Dios Diga Y Yo Voy A Ver La Gloria De Dios Levante su manito Dice su palabra Cuando tú salgas de este lugar Escuche lo que dice el Señor Neemías 8.10 dice Ya pueden irse Coman bien Tomen bebidas dulces Y compartan su comida Con quienes no tengan nada No solamente con el hambriento Sino con aquel que no tiene nada Que no tiene esperanza Aquel que está sufriendo Comparta ese alimento Con aquella persona Que necesita Una palabra de aliento Comparta este alimento Con ese enfermo desahuciado Dice aquí la palabra Compartan Con quienes no tengan nada ¿Sabe por qué? Porque este día Ha sido consagrado A nuestro Señor No estén tristes Ya no estén tristes Pues el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Palabra de Dios Denle un fuerte aplauso Al Espíritu Santo Gracias Jesús Levante su manito Antes de irnos Vamos a gritar Poder de Dios Ahí donde se encuentra Ahí donde se encuentra Levante sus manitos Al cielo Y diga Cuando yo grite Poder de Dios Voy a ver la gloria De mi Señor Cuando yo grite Poder de Dios Voy a andar de gloria En gloria Y victoria Tras victoria Señor No importa el problema No importa que tan grande Sea esta enfermedad Yo voy a ver tu gloria Diga Yo voy a ver tu gloria Señor Voy a ver tus señales Voy a ver tus milagros Aleluya ¿Cuántos van a ver Sus señales? Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Orarán por los enfermos Y estos sanarán Muchos enfermos Se van a sanar El día de hoy Oh Santo Yo lo creo Señor Con todo mi corazón Muchos enfermos El día de hoy Se sanan Señor En tu nombre Vamos a echar Fuera demonios Vamos a hablar Nuevas lenguas Señor Aleluya Vamos a tomar Serpientes Y escorpiones Si bebiéramos Cosa mortífera No nos va a hacer daño Señor Sobre cualquier enfermo No solamente por mano Sino por el poder de Dios Con una palabra Aún por teléfono Con una llamada Por celular Con un mensaje Ese enfermo Se va a sanar Aleluya Esa oración de fe Va a sanar al enfermo En este día Levante su manito alta La cuenta de tres Todos gritamos Poder de Dios Poder de Dios A la una A las dos muy altas A manito Y a las tres Grítelo Poder De Dios Ahí 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 Más 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 Toca Toca Espíritu Santo Sobre todo Enfermo Sobre todo Aquel quebrantado De corazón En el nombre De Jesús Ahí 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 Se va Se va Toda tristeza Toda pena Todo dolor Toda decepción Todo espíritu Inmundo De enfermedad Se pudre Se seca Se va Se va Échalo de su vida Échalo de su familia En el nombre de Jesús Aquel que estaba desahuciado Hoy así como Lázaro Se levanta, se levanta Se levanta en el nombre de Jesús Ahí diga soy libre Soy bendecido, soy próspero Soy sano, tengo vida eterna Señor, todo lo puedo En Cristo que me fortalece Aleluya Levante su manito Dígale gracias Señor Más fuerte Dígale gracias Señor Lo tengo Uy Señor lo tengo Tengo tu Espíritu Santo Señor Creo en ti Jesús Diga creo en ti Jesús Creo que voy a ver La gloria de Dios Diga pues voy a ver la gloria de Dios Voy a ver milagros Voy a ver señales Voy a ver maravillas en este tiempo Parece que no cree Diga voy a ver milagros Voy a ver maravillas Voy a ver señales Señor Voy a ver la gloria de Dios Se va a manifestar tu poder en mi vida Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Tengo vida eterna Más fuerte Tengo vida eterna Mi familia Y yo Nos vamos Señor Contigo En el rapto glorioso De la iglesia Señor Este día Soy libre Y soy bendecido Señor Y yo declaro Sobre toda vida Sobre todo enfermo Sobre toda persona necesitada Que pruebe este alimento Esta fruta Señor Va a ver la gloria de Dios Esa persona Diga va a ver la gloria de Dios Diga esa persona Va a ver la gloria de Dios Va a ser sano Va a ser libre Va a ser bendecido Se va a convertir Señor Aleluya Se va a convertir Va a cambiar Señor Por tu poder No es la fruta Eres tu Señor Gracias Espíritu Santo Está hecho En el nombre de Jesús Levante sus manitos altas al cielo Y dígale gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Ahora si como dice su palabra Levante su mano Ya pueden ir Coman esa fruta Beban agüita Compartan ese alimento Con quienes no tengan nada Con los desamparados Los tristes Los enfermos Los desahuciados Porque este día Ha sido consagrado A nuestro Señor No estén tristes ya Pues el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Gloria a Dios Está hecho Amén Amén Y améndole un fuerte aplauso Al Espíritu Santo Gracias Jesús